Hello, first grade, how are you? Well, today is my... I hope you are okay, I hope you are happy. Today is Monday, Tuesday, Wednesday or Thursday. It's Thursday. And what's the weather like today? Is it rainy? Is it sunny? Is it cloudy? It's cloudy. Cloudy and hot. Ojo, te puede variar el weather forecast, ¿sí? El tiempo, el pronóstico de tiempo, porque acordate que la teacher graba antes, graba por la mañana, graba un día antes, ¿sí? Entonces, vamos grabando los videos para que no haya problemas y salga todo en tiempo y forma. Así que si está sunny and hot, le pones sunny and hot. Si está windy and stormy, le pones windy and stormy. ¿Ok? Is it clear? Alright, so pay attention now. Up to here, hasta hoy, tiene que estar hecho 44, 45, 46, 47 and 48 del activity book. Hoy me llevo el activity book. A ver, a ver, a ver. ¿Había alguien que me preguntó? Vicky, Vicky, te explico. No es que vos me tenés que mandar hoy estas páginas nomás. Siempre va a haber una clase, o sea, justo es esta clase que yo me voy a llevar las unidades 3 y 4. Porque hoy no tenemos tarea de activity book. Hoy va a haber otra tarea. Entonces, la tarea va a ser esta. Sacar foto a las unidades 3 y 4 del activity book y mandar a la teacher book. Ojo, atención ahí lo que voy a explicar. ¿Vas a mandar todas las hojas separadas? No. Porque si me mandas así, te voy a devolver el trabajo y no te voy a poder corregir en tiempo y forma. Entonces, ¿cómo vas a mandar? No va a haber más ya ningún problema aquí porque a esta altura ya mandaste la unidad 1 y 2. Y para esta altura, cuando estamos en las 3 y 4, vos ya sabés cómo se envían. Pero atención, llamale a tu tío, a tu abuela, a tu mamá, a tu papá al que te ayude a hacer esto siempre y decile. La teacher quiere todas las hojas en un mismo archivo y le tenés que poner nombre a tu archivo. Si no sabés cómo hacerlo o te olvidaste, vas a mirar el tutorial que les mandó David a todos y todos pudieron hacer con ese tutorial. Todos los que no sabían o que no se acordaban. El que ya sabía porque trabaja con eso en su trabajo, lo sabe hacer perfectamente. Le enseña al tío, al vecino, al abuelo. Pero es así, todas las hojas en un mismo archivo. Tu archivo tiene que tener tu nombre, Pilar, Vicky, está, primer grado. ¿Está? ¿Sí? Pilar, primer grado. ¿Sí? Le ponen así. ¿Está? O el nombre, el nombre X, tu nombre. Pero todas las hojitas en uno. Cosa de que cuando yo te devuelva corregido, trin, 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 vos vas a correr la ruedita del mouse y vas a ir viendo toda tu corrección. En PDF. ¿Por qué? Porque yo necesito usar las tools para editar las correcciones. ¿Está? Entonces después te va a llegar a vos y para que impacte mi corrección, porque si no queda en el aire te tengo que hacer otra cosa que nada que ver. No te va a quedar. Y a vos te tiene que quedar documentado que yo te corregí, que te devolví corregido. ¿Está? Entonces, todas las hojas en un mismo archivo y el archivo tiene que tener tu nombre. Fotos PDF. ¿Está? Si no te acordás, si no te sabes cómo hacer, pero ya a esta altura ya sabes todos. ¿Sí? Porque ya estamos llevando los días 3 y 4. ¿Está? Entonces, pero en el hipotético caso que te hayas olvidado cómo se hace eso, mira el tutorial que está en el Google Classroom que es cómo David les mandó los pasos de cómo hacer y cómo ponerle tu nombrecito. ¿Está? Listo. Perfecto. O sea, no solo estas páginas. Ojo, toda la unidad 3 y la 4. Las páginas que di. Suponete que hay una página de la unidad 3 y 4 que no hicimos. Esa no me mandes porque no voy a tener nada para corregir. ¿Está? Me vas a mandar todas las páginas que fuimos haciendo de la unidad 3 y 4. ¿Está? Ese va a ser mi trabajo ahora y yo te voy a mandar siempre corregido. Porque hasta acá ya terminamos la unidad 4 del activity. Con lo último que hago ello. ¿Está? Bueno. Pay attention now. Vamos rapidito a la page. Esta página no me tenés que mandar, que es la página 49, porque es un listening ahora. ¿Sí? Lo otro sí me vas a mandar, ¿sí? Si te olvidas, mándame igual. No hay problema, ¿sí? Toda la unidad 3 y la 4. Las páginas que hicimos, ¿sí? Las páginas que no se dieron no hay que mandar, ¿sí? Porque por ahí hay cosas que no hacemos o que yo no pido, ¿está? Entonces esa página... Bueno, rapidito, let's go very quickly to... Page 47. Page 47. A la página... Perdón. 49 del activity book. Yes. 49 del activity book. Are you there? Yes. Okay. Page 49. Yes. Okay. Put the date. Dale, te giro. Yes. Ready? Okay. Well done. Acordate, si vas a tardar mucho, pause the video, put the date, and then play it again. Okay? Yes. Pone pausa el video y después le pones play de nuevo. Pero la idea es que no tarde mucho. La idea es que sean los tiempos reales, más o menos. Acordate que lo que yo... Le tenés que sacar a este video es la parte que yo espero, que yo me voy a tu banco, que tiqueo los activity books. Esa parte no está porque vos no estás acá. ¿Sí? Pero eso es lo único. ¿Sí? Después está todo. ¿Ok? Bueno, so pay attention now. We have hair. Pórete de pie al lado de tu mesa. Pies o tu silla. Sanda. Hair. Okay. Arms. Hands. Legs. Feeds. Los pies. Fingers. Los dedos de las manos. Toes. Los dedos de los pies. Okay. Hair. El cabello. Head. Okay. Tummy. Yes. Okay. Legs. Feeds. Los pies. Arms. Hands. Body. Tummy. Okay. Yes. Are you sure? Okay. So we have hair. Díctame. Please. Are you ready? Hair. Okay. Face. La cara. Okay. Face. Face. Arms. Los brazos. Legs. Las piernas. Feeds. Los pies. Okay. ¿Qué más tenemos? Arms. Ya está. Hands. Okay. Hands. Okay. Y en la parte de la cara vamos a tener... Nose. What else? Eyes. What else? Ears. And mouth. Okay. Good. Are you ready? ¿Ves la flecha? Te toca repetir. Hair. Face. Nose. Eyes. Ears. And mouth. Okay. Hair. Face. Arms. Legs. Feeds. And hands. Okay. Repetirlo en casa porque si no me voy a dar cuenta. cuando me mandes los vídeos que son para evaluar tu parte oral, me voy a dar cuenta que no estás repitiendo. La clase que viene tenemos revisión de las unidades 3 y 4. 3 and 4. Así que a estar atentos. Okay. Good. 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 Yes. 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 Are you ready? No. She's got a smart color. Listen and color. Prepare your colors. This is my... Prepare your colors. ¿Están preparados los colores? All right. There we are. In 20. Listen and color. How does she please? This is my Aunt May. She's got a small nose and a big mouth. She's got red hair. Red hair? Red. Color her hair red. Red. She's got big green eyes. Green eyes. Yes. Color her eyes green. Green eyes. This is my Uncle Nick. He's got big ears and a small mouth. Big ears. He's got black hair. Black hair. Black hair. Yes. Color his hair black. All right. Black. No white. Black. He's got brown eyes. Brown eyes. Brown eyes. Yes. Color his eyes brown. All right. Good. Pay attention. Are you okay? So I have blonde hair. I have green eyes. Yes. I have got a big mouth. I've got green eyes. I've got blonde hair. I've got a small or a big mouth. A big mouth. Así tenemos en casa una frase con I've got. I've got. Mm. Here. I've got a mouth. What I'm going to say is a small or big. Okay. I've got eyes. Okay. I've got arms. Long or short. Long arms. Okay. Well done. Well. So pay attention now. Okay. I want you to tell me what's your name. I'm Ruth. How are you? I'm happy. Where are you from? I'm from Formosa in Argentina. Where are you from? Say at home. Answer. Respondela la teacher. I'm from. Ta, ta, ta. Where are you from? I'm from. Ta, ta, ta. Okay. Well done. Well done. Pay attention now. All right. There we are. Wait a minute. Wait, wait, wait. Esperas un ratito que la teacher está chequeando una cosita muy copada. Ahí estamos. Esperas un ratito que la teacher está chequeando una cosita muy copada. Well, can you tell me the members of the family, please? The members of the family. Mother. Yes. Father. Okay. Sister. All right. What else? Brother. Ya me dijeron. Sister. Yes. Ya está. Okay. Okay. Grandfather. Well done. Grandmother. Yes. Okay. Good. Uncle. Yes. Aunt. Well done. ¿Y primos? Cousin. No, no, no. Están pronunciando mal. Cousin. Repeat. Cousin. Repeat. Cousin. Okay. I will clap my hands. Voy a golpear las manos. Y van a repetir el miembro de la familia dos veces. Okay. Twice. Okay. Are you ready? Yes. Y de paso, mirate que ya viene el cartelito. Yes. Okay. Good. Grandmother. Grandfather. Mom. Dad. Aunt. Sister. Sister. Aunt. Mom. Dad. Okay. Bien, bien hecho. Bien. So, me voy a enseñar ahora. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Acuérdate que ahora en esta parte, como en la clase que viene tenemos revisión, voy a hacer una quick review. Voy a revisar, así que esta clase te sirve para que mires cuándo estás estudiando para la revisión de la clase que viene, de las ciencias 3 y 4. Porque estoy tocando todos los topics. Eso era lo que la clase que estaba marcando. Ok. Who's this? ¿Quién es? It's... Who's this? Who's this? Who's this? Who's this? Who's this? It's... Marty. Who's this? It's Albert. Albert. Who's this? It's Shirley. Who's this? It's Mr. Lin. Who's this? It's Mrs. Rita. Ok. Who's this? It's Lisa. Who's this? It's Lori. Who's this? It's Lincoln. Who's this? It's Lucy. Alright. Is it clear? Yes. Ok. Now let's go to the have you got questions. Yes, I have. No, I haven't. Remember? Yes, I have. No, I haven't. Ok. Have you got... Yes, have you got... Te voy a preguntar por miembros de tu familia. Have you got... Yes, I have. O... No, I haven't. Ok. Yes, I have. No, I haven't. Ok. Ready, steady, go. Have you got a mom? Yes, I have. Have you got a sister? No, I haven't. Have you got a dad? Yes, I have. Have you got a mom? Yes, I have. Have you got a grandmother? No, I haven't. Have you got a grandfather? Yes, I have. Ok. Yes, I have. No, I haven't. Ok. Listo. Me voy a... Has he or she got... Voy a hablar de he, eh. Acuérdate que es él o ella, eh. Has he got... Has he or she got... Eh... Pa, 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 pa. Si digo un singular acá, eh. Ok. Yes, he has... Yes, he has... La coma. No te vas a olvidar la coma, no. He has... Y ojo donde pongo el apóstrofe, en este caso aquí. Ok. So. Has Lincoln... Has Lincoln got a sister? Yes, he has... O no, he has... Yes, he has... He has got three sisters. Has Lincoln got a dad? Yes, he has... Has Lincoln got three months? No, he hasn't. Has he got... Ojo. Has he got an aunt? Has he got an aunt? Porque aunt comienza con una vocal. Yes, he has. Has he got a granddad? Yes, he has. Has he got a granny? Granny también se dice en la forma cortita. Es decir, abuelita, abuelito. Yes, ok. Yes, he has. Ok. Now pay attention. Ya fuimos por... Have you got? Has he got? Ya fuimos por... Who's this? Ya fuimos por... Where are you from? I'm from Formosa. Where are you from? Where are you from? Where are you from? I'm from... Y practica con todos los países. I'm from... O provincias. I'm from Chaco. I'm from Resistencia. Yes. I'm from Misiones. I'm from Santa Cruz. I'm from Buenos Aires. Ok. Where are you from? Ok. Now we go to where is he or she from? Ok. Are you ready? Voy a cambiar de familia. Yes. Ok. Como todos los trabajitos que nos vamos haciendo con los teachers. Ok. Where is... Acordate que has he or she got. Depende si querés preguntar si ella tiene o él tiene. Atención. What's her name? What's your name? I'm Ruth. Oh, my name is Ruth. What's your name? Ok. What's her name? Her name is Ronnie. What's his name? His name is Bobby. What's her name? Her name is Rosa. What's his name? His name is Héctor. What's her name? Her name is María Casagrande. What's his name? His name is Carlos. ¿Cuál es su nombre? What's his name? De él. ¿Cuál es su nombre? What's her name? De ella. Ok. Is it clear? Alright. Ya pasamos por what's your name? Por what's her name? What's his name? Now pay attention. I've got. I haven't got. Your family. Acerca a tu familia. Atención. Una y una. I've got a mother. I've got a sister. Decí muchas ya que estamos. I've got two brothers. I haven't got a grandfather. I haven't got a grandmother. Ok. Vamos a Ronnie A. Ok. So, she has got he or she. Si elegís un varoncito, decís he has got. Si elegís una girl, una niña, decís she has got. He, she. Ok. Let's go. Estamos con she. Si elegís un varón, vas a decir he has got. Porque para I usamos qué cosa? Have. Y para he or she usamos has got. She has got a brother. She has got a grandmother. She has got a granddad. She has got a... A mother. Yes. Is it clear? She hasn't got a father. She hasn't got a father. Yes. Ok. Good. Pay attention now. Fuimos por todos los tópicos que la teacher va a tomar en la prueba. Ahora, atención. ¿Ves que tienen banderitas acá? Yes or no? Yes. Yes, yes, yes. Is it clear? Alright. ¿Qué vamos a practicar con esto? Where is he from? Or where is she from? Ok. Where is he from? Where is she from? Ok. Good. Where is he from? Or where is she from? Yes. Ok. No where is he from is. Yes. Ojo porque esto siempre se da, eh. Que me quieren poner she's from is. She's from y el lugar. Ok. Where is Maria from? Where is she from? She's from the United States. Good. Where is Ronnie Young from? She's from Argentina. Where is Bobby from? Yes. He's from Argentina. Where is Frida from? She's from Spain. Y así con los otros flags, ok? Esto te puedes hacer en tu casa vos directamente. Le pones, te explico cómo puedes hacer. De una foto, de una foto, no hace falta que vos te hagas todo este trabajito. Ahora, si te gusta estar en la compu, sí. Yo te voy a explicar cómo vas a hacer porque te estoy explicando también cómo vas a hacer el material de trabajo. La próxima va a hacer un video donde vas a hablar de tus, ya te voy a explicar. No te quiero mezclar ahora. Suponete que vos tenés una foto. O no tenés una foto. Dibuja un personaje. ¿Qué le vas a poner? Le vas a poner, bueno, todo el personaje, como sea. O lo dibujas todo el cuerpo entero, bla, 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 bla. Yes. Name. Mary. Edad. The age ten. ¿Qué vamos a poner? Vas a poner un país. Italy. Yes. Entonces, esto te va a servir para preguntar. What's her name? Her name is Mary. How old is she? She's ten. Where is she from? She's from Italy. Preguntaste tres question and answer. What's her name? Where is she from? How old is she? Lo mismo puedes hacer con un balancito que va a cambiar. Va a ser what's his name? How old is he? Where is he from? Y con esta misma foto, podés hacer. She has got short hair. She has got a small nose. She hasn't got ears. Bueno, porque la teacher no le dibujó. O si no le haces unas orejas grandes así. She has got big ears. She hasn't got small ears. She has got a small nose. She has got a big nose. Y no te olvidas big mouth. Y no te olvidas la A cuando es singular. ¿Está? Entonces, esto lo puedes hacer. Y después para presentarte vos puedes hacer. What's your name? I'm Ruth. How old are you? I'm 40. Where are you from? I'm from Formosa. Yes. I have got a sister. I have got two brothers. I have got a mother. I have got a father. I haven't got a grandmother. I haven't got a grandfather. Listo. ¿Te diste cuenta todo lo que ya sabes decir? Perfecto. Sabes cómo armar esto, ¿no? Entonces, haces frases con she has got, she hasn't got long hair, she hasn't got small ears, ¿ok? Y después haces preguntas. How has she got, how has she got a dad? Le voy a poner acá. Dad. No. Mom. Yes. Sister. Yes. Brother. Y con esto que vos ya te hiciste, practicas todo. She has got, she hasn't got a dad. Yes. She has got a mom. She has got a sister. And she hasn't got a brother, ¿viste? Encima, ustedes tienen una cosa que es súper positiva, que son muy buenos discípulos. Saben seguir a su teacher, ¿sí? Si yo les pido que hagan así, ustedes me lo hacen así. Si yo les pido arreglar tu material de trabajo, vos para la próxima, yo veo los videos, que además, estuve viendo en todos los videos de todos los cursos, que arman el material tal como les pide la teacher. Entonces, si son buenos discípulos y saben seguir a la teacher Ruth, van a aprender más rápido. O sea que eso es fenomenal. Yo un día voy a tener que traer unos anteojos así grandes porque me largo a llorar de tan bien que van mis alumnos, ¿está? Bueno, listo. Felicitaciones, besos y seguimos con la clase. Ok. Ahora sí, very quickly, ¿te diste cuenta que esquematice todo de vuelta? Practique todo de vuelta. Así que este video a la caja fuerte. Rewind it, play it again. Rewind it and play it again. Y vi que hay mucha gente que tiene pizarroncitos, pizarroncitos grandes, pequeños. Yo sé que el pizarrón te va a quedar, chicos. Ya te digo. Ya. Así que bueno, está ahorrando para comprar otro pizarrón más grande después, ¿sí? Muy bien porque te sirve para ir mirando las palabras y eso. Y hay algunos que se hicieron un pizarrón, se inventaron un estilo de pizarrón con hojas y eso. Así que me llega toda la information. ¿Ok? Bueno. Atención. Ahora, rapidito, yo quiero que saques tu cuaderno. ¿Yes? Tu cuaderno. Y esto es lo siguiente que vas a hacer. ¿Tenés revistas en tu casa? How have you got a magazine? ¿Yes? ¿Yes or no? ¿No? Ah. Bueno. Si no tenés revista, vas a buscar una hoja en tu casa. ¿Are you ready? Si no tenés una revista, vas a buscar una hoja en tu casa y vas a hacer lo siguiente, porque esta clase es puro, 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 puro revision. ¿Te vas a dibujar? ¿Yes? ¿Estás listo? ¿Yes? En total va a haber tres hojas. ¿Yes? ¿Ok? Picture one. Picture two. Y el que le gusta dibujarlo va a pasar bomba. Acá te vas a dibujar vos misma. ¿Yes? You. Acá va a ir a friend, una amiga, pero una amiga que sea girl, porque va a ser she. Acá va a ir un amigo, un friend, que sea he. Si no tenés amigo varón, inventate uno, imaginario. Si no tenés una amiga girl, inventate otro. ¿Está? Bueno. ¿Estás listo? Vamos a hacer esto. Rapidito. Atención. ¿Ready? ¿Yes? Primero vas a hacer, de esta persona te vas a dibujar completamente, con todo, los ears, los mouth, los eyes, nose, hair, hair. Da, 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 da. ¿Ok? Y vas a hacer question and answer. Question and answer de esta persona. Pero eso, quiero que quede bien claro. Primero vas a hacer esto. Atención. Primero. Ah. I'm. Y vas a poner tu nombre. Uno. Two. I'm. y vas a poner years of, ¿cuántos años tenés? Three Yes, I'm from tal lugar I have got algo I have got long hair I have got short hair I have got blue eyes cualquiera de esos con respecto a I haven't got ¿está? Yes Cuando termines eso vas a hacer I have got con esto pero también le vas a agregar dos frases más con I have got un miembro de tu familia I have got a man I haven't got ahí mismo al lado a grandmother ¿está? En la última vas a poner I have got a mom punto vas a poner un punto I haven't got a grandmother o si no le vas a unir con la palabra but que significa pero tengo esto pero no tengo el otro ¿está? Atención rebobinemos Picture one Draw yourself te dibujas te dibujas a vos mismo yes la teacher hace rápido vos haces lo más lindo pintalo I'm Ruth vos le vas a poner tu nombre I'm 40 years old I'm from Formosa I have I have got green eyes yo tengo green eyes I haven't got short hair no tengo el cabello corto cortito cortito así ¿no? ok I have got a mom and I haven't got a grandmother but I haven't got a grandmother ¿está? eso es la Picture one te queda lista ya la hiciste todo te dibujas acá y te quedo ahora vamos a la Picture two acá vas a dibujar a un amigo yes a friend esta era una chica ¿no? pelito cortito ta 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 yes ok ta 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 ok debes ir con un mono porque esta es mi amiga y que usa dos flores con flores en mono ok alright y voy a poner Angélica Angie le dice and it's my best friend y es mi mejor amiga yes ok vas a escribir todo re arreglado fashion es actriz she's an actress she's a singer también canta she's a translator también traduce porque es traductora she's a singer es cantante she's a translator ah que más es she's an actress también es actriz and now she is in Italy está en Italia ok well alright le hago como el sillito ahí que te dan well y que voy a hacer de Angie lo mismo en la Picture two yes voy a borrar esto borro bueno no quiero borrar porque voy a necesitar voy a hacer la letra más chica pero necesito para explicarte lo otro que sigue ahí Picture two ok Picture two otra vez voy a escribir uno y que voy a hacer voy a poner her name is Angélica she is la edad yes all ok ok number three she is from y de donde vive ella ahí le pones de donde es de Rosario de Buenos Aires donde sea tu amigo de Formosa yes ok four she has got she has got short hair she hasn't got she hasn't got black eyes she has got green eyes ok seven she has got a mom but y le pones el pero ese bien grande but no but but she hasn't got a dad porque se murió ah al cielo ok está entonces te queda armado la de tu amiga la primera hoja you second paper second paper a friend tu amiga mujer y vas a poner her name is Polarita she is from two years old she is from tal lugar she has got hair she hasn't got eyes she has got a mom but yes acordate que acaba el but pero but she hasn't got that y en la tercera foto vas a poner a friend varoncito igual yo no tengo amigos varones no tengo todas amigas chicas yes ok pero voy a poner a ver bueno voy a poner un nombre marcos marcos puedes tener un amigo varón le dibujas a marcos tatatá todo moderno y lo mismo y lo mismo pero ahora vas a escribir his name porque his name es un nombre de él his name is marcos he is from el lugar ok she perdón he ojo he has got lo que quieras que tengas short hair black hair he hasn't got lo que no tiene he hasn't got long hair ok fine he has got a sister a sister but he hasn't got a brother ok is it clear bueno así te va a quedar listo una vez que queda todo eso hermoso que yo no me lo voy a llevar ahora me lo voy a llevar la clase que viene tenemos revisión no me voy a llevar la clase del test me voy a llevar cuando tendríamos que tener test que no estamos haciendo los test porque te he guardado los test para cuando nos veamos estamos haciendo revisión hacemos análisis de errores en la clase de análisis de errores me voy a llevar si en la clase de análisis de errores si en una de esas clases que vienen me voy a llevar estas hojas no me las voy a llevar porque no me las traes me voy a llevar las las fotos yes ok good bueno aquí tengo muchos artilugios ok quedó claro que lindo que está esto me encanta ok so it's like this cuando tenés todos los papers vas a preguntar pero esto va a ser oral no vas a hacer las preguntas escritas ok cuando para vos what's your name? I'm Ruth how old are you? I'm 40 where are you from? I'm from Formosa have you got green eyes? yes I have have you got short hair? no I haven't have you got a man? yes I have have you got a grandmother? no I haven't con respecto a tus dibujitos vamos Angélica what's her name? her name is Angélica how old is she? she's thirty thirty nine? yes ah me va a matar ahora ya hace poco cumplió años en abril but thirty eight or thirty nine yes has she got short hair? yes she has has she got black eyes? no she has has she got a mom? yes she has has she got a dad? no she hasn't y así vas a hacer lo mismo con Marcos what's his name? his name is Marcos where is he from? he's from Chaco has he got long hair? no he hasn't has he got a big mouth? yes he has has he got a sister? yes he has has he got a brother? no he hasn't Atención esto es lo que tenés para hacer en casa ¿entendiste? yes después lo pones en el cuaderno y cuando yo te pida que me mandes las tres fotitos de you a friend y a friend me vas a mandar las tres fotos en un mismo PDF siempre que me mandes todo lo que me mandes en un mismo PDF no separados que te salgan los archivos separados en un mismo pero ahora no esta clase no esta clase me llevo el activity book unidades tres y cuatro me tenés que mandar fotos al classroom ojo que hay día de entrega y hora de entrega porque acordate que yo tengo que recibir te tengo que corregir y tengo que enviarte de vuelta ¿está? y estamos corrigiendo con la teacher Nicole la teacher Kevin y todos tenemos horarios ellos tienen horarios para entregarme a mí que soy la última que miro y que soy la que devuelvo ¿está? acordate que la teacher supervisa todo bye bye first grade see you next class happy weekend see you next class bye 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 Gracias.